Creo que estamos en un día histórico. Tras más de 15 años sin avances legislativos de este nivel con la aprobación del matrimonio igualitario, por fin hoy damos luz verde al inicio de la tramitación de una ley que va a permitir garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans y también va a garantizar una batería importante de derechos para las personas LGTBI que, como saben, actualmente están siendo vulnerados en nuestro país. Quiero empezar haciendo un reconocimiento en los derechos LGTBI, particularmente en los derechos de las personas trans y creo que ese es un mérito LGTBI, una batería importante de derechos de forma integral. Eso quiere decir que incorporamos medidas de acción positiva para hacer frente a las discriminaciones que con más frecuencia las personas LGTBI sufren en los principales ámbitos en los que sufren esas discriminaciones, en el empleo, en la salud, en la educación. Por tanto, una ley integral que incorpora medidas en todos los ámbitos en los que se sufren discriminaciones por parte del colectivo LGTBI. Les detallo algunas de las medidas que consideramos que son más importantes en este aspecto. En primer lugar, como saben, las mujeres lesbianas, bisexuales y mujeres sin pareja tendrán de nuevo derecho y acceso a las técnicas de reproducción asistida. También las personas trans con capacidad de gestar. En segundo lugar, la afiliación de los hijos... ¡Qué drama, eh! Tener derecho a eso, ¿verdad? ...hijas de las mujeres lesbianas y bisexuales. Saben que hasta ahora las mujeres lesbianas o bisexuales que tienen hijos, hijas, si no están casadas, no se les reconoce a las dos como madres de esas criaturas. A partir de ahora será así, aunque no estén casadas. ¿Quién narices puede estar en contra de esto, una vez más? La prohibición de las terapias de conversión. Saben que, desgraciadamente, se sigue. Que es tortura, ¿vale? Terapias de conversión es tortura. Están produciendo en nuestro país terapias de conversión. Es una gravísima vulneración de los derechos humanos, sin que por ello vayan a ser sometidos a terapias de conversión, que, como les digo, quedarían prohibidas. Legislamos por primera vez los derechos fundamentales de las personas intersexuales y establecemos un régimen de infracciones y sanciones. Saben que esto forma parte del derecho antidiscriminatorio español, precisamente, para hacer frente a esas discriminaciones en diversos ámbitos. En el acceso a la vivienda, en la salud, en la relación con cualquier organismo o entidad pública, las discriminaciones de expresión de género. Concluyo con un mensaje que creo que es, en definitiva... Ok, lo voy a dejar ahí. Ha dicho por encima varias de las cosas y por eso quería ponerlo, porque creo que es importante. El contexto es que ahora mismo Ayuso ha dicho, sí, sí, hay una ley estatal, pues yo me la paso por el forro. Y quiero ver lo efectiva que es esta ley, porque supuestamente esta ley garantiza que Ayuso diga a misa, siguen estando prohibidas las terapias de conversión. Espero que sea así. Todavía no tengo los datos, espero que esto salga, ¿vale? Porque a mí me preocupa la marcha atrás que se está dando en derechos para las personas trans y LGTBI en mi país, en Madrid, en mi comunidad autónoma, ¿vale? Pero la ley está ahí y creo que la gran mayoría de la gente, por lo que veo, está disponiendo muy buena o de las mejores. Estamos hablando de una ley que además se ha mentido un montón sobre ella, hablando de que iban a tocar lo de la hormonación, lo de no sé qué, que es todo falso, ¿vale? Porque en ningún momento se habla de cambiar algo que ya está, ya es normal, no, absolutamente ningún problema. Ya hay los mecanismos para la gente que necesita el tema de las terapias de hormonación, se da y ya está. Ahora lo que hay es más garantías para un problema en el que lo que más me gusta a mí personalmente, ¿vale? De esta medida, es que da la sensación de que hasta que no llegó Irene Montero a un gobierno para empezar a hablar de las personas trans, es como si no existiesen las personas trans. No sé vosotros, vosotras y vosotres, pero hasta que se empezó a hablar de esta ley, antes de esto, teniendo en cuenta que es evidente que existían las personas trans, recordáis que alguien hablase públicamente de estas personas, porque, y esto es duro, porque esto también hace que sea más fácil ponerlas en el foco y entonces encaminar el odio hacia ellas, como se está haciendo, pero da la sensación de que por una vez, no es la única vez que lo han hecho, pero por una vez, llega un partido que dice, vale, Ministerio de Igualdad, personas a las que tenemos que tener cubiertas con esto, ¿vale? Pues, mujeres, obviamente, ok, igualdad, obviamente, ok, más, colectivo trans, ok, cogen y dicen, estas personas, situación, esta, hay que cambiarlo, punto. Hablan de ello, legislan sobre ello y lo arreglan. Es directo, es simple y al mismo tiempo fascinante, porque es así, es lo correcto, es lo que hay que hacer. Se crea un debate público, todo llega al BOE. Es como garantías, derechos, protección, entonces yo personalmente no tengo ninguna queja. No sé si la gente en general estáis en muy buena, sí, lo tenemos. Sor Citroën, ¿por qué? Dice Tigre Azul, vale, me gusta la ley trans, ¿a cuánto de nosotros nos soluciona algún problema? Porque si bien era necesaria esa ley, ¿qué hay de vivienda, el empleo? ¿Me estás hablando de otras leyes, Tigre Azul? ¿Entiendes lo injusto que es decir, sí, sí, me estáis hablando de esto, pero no me habláis de... No, te estabas hablando de esto, y de esto quiero vuestra puta opinión, y si me decís muy buena, lo pongo muy buena, y si me decís una mierda, lo pongo en una mierda, lo pongo en me. Vale, ¿lo estamos entendiendo? Y luego hablamos de lo que quieras, ¿ok? Para que luego no me vengáis, no tú solo Tigre Azul, sino mucha gente que luego dirá, mucho a la ley de Podemos, pero al final, ¿qué ha conseguido Podemos? Y le lanzas a la puta cara 37 cosas, les abrumas la puta cabeza diciendo, hostia, no lo había pensado. Y a lo mejor se acaba con el puto mantra, vale, vale, han conseguido 800.000 millones de cosas, pero esta cosa pequeña o concreta o muy de solo esto, no lo han hecho, con lo cual no me vale todo lo anterior. Pues pregunta a una persona trans, a ver qué opina, porque ese es el puto problema. Tú me podrías decir, vale, pregunta tú a la ley de vivienda, vale, a una persona que sea inquilina, ok, ok, y podemos hablar de eso. Pero pregunta a una persona trans, como pregunta a un pensionista, como pregunta a una persona que no quiera recortes, como pregunta, es lo que estamos haciendo aquí. A Flapsy, que ahora tiene curro, ¿ok? De eso estamos hablando. Entonces, concretamente, concretamente, ¿lo dejamos en muy buena? Venga, vamos con ello. Let's fucking go. Muy buena. Alright. Next.